Aquí está Diana Golden, mi abogado, que dice a Adame que vaya y... Es que no le quiero ofrecer la disculpa a Diana. Porque no le dio la disculpa. Diana Golden convocó el pasado viernes a la prensa para dar a conocer que Alfredo Adame podría ser arrestado en virtud de que aunque le ganó la demanda por daño moral que le fincó hace un tiempo y ya le pagó la compensación económica a que le obligó el juez, no le ha ofrecido la disculpa pública que también estipuló la autoridad. En compañía de su abogado, la actriz habló del caso. Ya íbamos a meter a la cárcel a la señora Alfredo Adame porque él tiene que hacer esto. Pero decir, me disculpo ante todos los medios por haber difamado a la señora Diana Golden por tanto tiempo porque sus difamaciones ahora me están costando caro con el inquilino que tengo. Y de eso se está agarrando para no pagarme la renta, para quererse quedar, Ricardo Colín Perea. En la sentencia lo condenan a una sanción económica que es cerca de 30 mil pesos que ya cumplió. Y por otro lado, lo condenan a la publicación de la sentencia en los mismos medios en los que difundió él todas las agresiones contra la señora. Esa es la parte que no ha cumplido y es por la que se le va a empezar a sancionar con arrestos. Ya se le sancionó con multas, ahora vienen los arrestos. ¿Pero si podría llegar a la cárcel en poco? Mira, no confundamos, son arrestos administrativos, son como el alcoholímetro, es de cuenta, es una sanción administrativa. No, así es, es en el centro de sanciones administrativas donde tendrá que pasar primero 12, 24, 36 horas y así vamos a estar hasta que publique esta sentencia. Diana también reaccionó a reciente altercado de Alfredo en la vía pública. Eso se llama karma, mis amores, karma literal. ¿Le darías un consejo, Diana, al señor Adame? Que digas que estás muy viejito para ser ridículo, ¿no? Pero pues allá... A mí me amenazó y me metió una pistola en la boca, que tienen que creerme porque eso fue lo que pasó y por eso gané el juicio. Diana, ¿pero tú qué crees? Y me aterró, yo tenía 20 años, mi amor. ¿Como expareja te arrepientes de haberlo conocido? Sí, eso sí, eso sí, híjole, porque imagínense 37 años después, 4 maridos después y sigo hablando de este tipo. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Dígate, ¿qué tal? Yo, la verdad es que creo que la disculpa no va a llegar, entonces pues ya, que fluyan, ya. Pero además, mira, me hicieron la posición hasta la del vaquero que lo iban galopando, ¿no? ¿Viste la última? Pero es que no tiene... ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Alfredo, Alfredo. Alfredo, Alfredo. Dime fello, dime fello. Alfredo, ya. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.